Muy buenos días, bendiciones mi linda gente, por acá su amigo Douglas saludándoles nuevamente con este nuevo contenido Ahora pues en este recorrido vamos rumbo a San Pedro Belén, así se llama el lugar El Cacerío Donde nos dirigimos en este momento, así es que pues de antemano bienvenidos para disfrutar de este nuevo contenido El cual pues estamos llevando hacia ustedes, por el motivo de que bueno, pues como ustedes sabrán Pues siempre seguimos para adelante pues, y aquí pues tenemos un terreno, verdad, el cual pues está a la venta Acá en lo que es este lugar de San Pedro Belén, verdad, así es que pues saluditos especiales Y para mi hermano Lito también bendiciones a usted y a su familia, donde quiere que se encuentre, pues Dios me lo bendiga Y también hay un hermano Héctor, verdad, que siempre está pendiente también de nuestros videos Y a muchas más personas, especialmente pues también de todo corazón, les agradezco por el apoyo que nos están brindando De todo corazón, muchísimas gracias, verdad Así es que pues por acá les vamos a dar a conocer lo que es un terrenito, verdad, el cual pues está ubicado en este cacerío, verdad El cual se llama San Pedro Belén, el cual les ponemos ahora a conocer, verdad Así es que pues, por el momento pues vamos ya casi llegando Este es sobre la carretera que conduce desde el Kilo 5 hacia la frontera de la Achadura Donde nos dirigimos, verdad, en este recorrido, el cual pues en modo de la tarde pues así es el panorama del recorrido de esta carretera Hacia llegar al Kilo 5 Así es que bienvenido, bienvenida gente, pues de todo corazón, gracias por el apoyo Y aquí les vamos a dar a conocer lo que es este bonito terreno aquí en San Pedro Belén Muchísimas gracias también para todas las personas que nos están apoyando ahí en el canal de Douglas y Marlenis SB Muchísimas gracias La verdad pues ha sido un apoyo muy grande de parte de ustedes En el cual pues nos sentimos muy contentos por el apoyo que nos están brindando hoy en día La verdad de todo corazón, se los agradecemos Porque hemos visto el gran apoyo que hemos tenido de parte de ustedes Dios me los bendiga, verdad, por ese apoyo tan lindo que nos brindan, verdad Así es que aquí vamos a doblar a lo que es la derecha Viniendo del lado de Cara Sucia Hasta llegar, verdad, a lo que es este bonito terreno El cual pues está ubicado acá en San Pedro Belén Acá pues le vamos a dejar la información, verdad Para que si alguien nos quiere contactar Ahí pues con mucho gusto yo le brindaría la información De la carretera aproximadamente está a unos 3 minutos o 4 aproximadamente No es mucho el tiempo para llegar hasta donde está lo que es el terreno Y pues déjenme contarle pues que lo que es la electricidad y todo pues está de inmediato, verdad Ahí está al frente del terreno tiene lo que es la electricidad Así es que pues por acá ya vamos casi llegando a la entrada De aquí para acá pues como les repito De la entrada de lo que es la carretera Pues son pocos metros, verdad No está muy retirado para llegar a lo que es el terreno Ahí pues también con el tema de las negociaciones Se pueden hacer también de igual manera pues en Estados Unidos Ya que los propietarios pues están en Estados Unidos Y pueden hacer la gestión allá también para negociarlo y todo Pues lo pueden hacer en Estados Unidos De eso no habría ningún inconveniente Acá pues tienen ellos las escrituras Y acá tienen una persona también que les firma también, verdad Para hacer la venta pues no hay ningún problema Así que si alguien quiere negociar también la propiedad En Estados Unidos también lo puede hacer Ahí pues no habría ningún inconveniente, verdad Acá pues dejaré mi número para si alguien quiere pues que le brinde el número de teléfono del propietario Con mucho gusto pues nosotros lo hacemos llegar, verdad Para que puedan negociar directamente con ellos Y ahí pueden llegar a un acuerdo, verdad Porque así pues es mejor, verdad Entre comprador y vendedor Las cosas son muchísimo mejor Pues mi publicidad y todo esto Pues esto es un campo pagado El cual pues el cliente me paga Por hacerles la publicidad, verdad Así que pues por acá estamos ya Ya hemos llegado a lo que es el terreno Y aquí pues ya pues ustedes les vamos a dar a conocer, verdad Acá estamos dentro de lo que es ya el terrenito Déjenme comentarle de que este es un cuadrito De 400 metros cuadrados, verdad Es más grande que un lote de esos de 10 por 20 Es mucho más grande Así es que pues el solar pues tiene una bastante Estar ahí como para hacer lo que es una casa Y poder hacer cualquier cosa como un jardín O construir, verdad Una casa bastante grande No había ningún inconveniente Y pues la pregunta del millón Me dirán cuánto cuesta Pues déjenme comentarle que por este terrenito Están pidiendo 21 mil dólares Negociables, verdad Usted pues habla con el propietario Y allí pues usted puede llegar a alguna negociación con él, verdad Ya que pues esto es negociable, verdad Así es que pues para las personas que estén interesadas Ellos están pidiendo 21 mil dólares negociables El cual pues ahí cuando yo brinde el número de teléfono Si alguien quiere saber información relacionada al terreno Pues allí con mucho gusto Pues yo le brindaré el número de teléfono de él Para que puedan ahí entenderse directamente, verdad Y hacer la negociación con él, verdad Así es que pues como pueden ver acá El terreno pues está limpio, verdad No está sucio Y aquí pues usted puede Así es que para las personas, verdad Que quieren negociarlo Pues como le repito Le dejaré mi número Y las personas pues allí me pueden contactar Y yo directamente pues le daré el número del propietario Para que usted pueda hacer la negociación directamente, verdad El terreno pues la verdad está muy bonito Es plano Y pues es un poco más grande que un solar normal, verdad Que es de 10 por 20 Y como les repito La dimensión de él pues son 400 metros cuadrados Así es que pues vamos a dejarles acá Para que vean, miren Lo que es el entorno del terrenito Como les repito Pues la llegada pues no está difícil Está bastante accesible No hay ningún inconveniente Que uno entre con cualquier tipo de vehículo Para poder llegar a lo que es el lugar Aquí esto es lo aledaño Los que están como vecinos Con el frente también Aquí hay una tienda Y a la par tiene una iglesia A la cual me comentan Que es de las asambleas de Dios Que es la que está a la par del terreno también Ahí se congregan también ellos Y pues me comentan Que las actividades de ellos Son una vez por mes Cuando ellos hacen vigilia, verdad Porque hay temas que Hay clientes que a veces me preguntan Y las iglesias Este ¿Cuánto hacen actividades? Pues ahí les comento Cada mes que ellos tienen una vigilia Porque ya me ha pasado a veces Así que me preguntan Mira y la iglesia Cada cuanto hacen actividades Entonces pues les hago El conocimiento La iglesia que está a la par Pues es de las asambleas de Dios Así es que pues ya Ustedes tienen una información Así que si alguien pues Tiene deseos también De venir a ver Con mucho gusto Se lo mostramos Aquí les vamos a dejar Unas tomas también Con el dron Para que ustedes puedan apreciar Y ver la dimensión del terreno En el aspecto también De lo que está alrededor Aquí en la propiedad Pues les vamos a dar A conocer también Que es lo que está Alrededor del terreno Como pueden ver Y les vamos a hacer Un medio recorrido también Hasta lo que es la carretera ¿Verdad? Para que vean Que tan cerca está Que no está Lo que he retirado ¿Verdad? Para que allí pues Como usted vea Verdad Que no está muy lejos De la carretera Y el acceso Para llegar al terreno Pues está Está plano ¿Verdad? No hay que pasar A ningún Otro lugar Sino que directamente Hasta el terreno Llega El acceso Así es que pues Como pueden ver Acá Lo que es alrededor Pues no hay Mayor Pues además Que solamente Estos son Como este era Unos como tipos Solares más antes ¿Verdad? Pero Acá pues Las casas Que están al entorno Serían estas ¿Verdad? Aquí donde se ve Allí hemos estado Quemando la basurita Porque había un poquito De basura Y a la quemamos ahí Y aquí pues Les vamos a este cuadrante Para que vean También La dimensión del terreno Así es que pues Como pueden apreciar Vamos a hacerles Un pequeño recorrido Por todo lo que es La calle también Para que ustedes puedan Apreciar ¿Verdad? Lo que es En sí ¿Verdad? Lo que está alrededor Vamos a salir Hasta la carretera Justamente enfrente De la salida De la calle Está la escuela También de San Pedro De Belén Ahí se encuentra Lo que es la escuela Los lugares más cercanos Aquí de pueblos Pues sería el puerto De Acajutla Es un zonate Que está a unos 25 minutos Y pues el pueblo Más cercano Que está Es de metalillo También La gasolina También está Como a unos 8 minutos La gasolina Más cercana Acá Por donde vamos Ahorita enfrente Enfocando Pues acá Está la escuela Eso debe ver El portón azul Ahí Pues es la escuela Que tiene aquí Lo que es la En la salida De la carretera De la carretera Verdad Así es que Pues por acá Nos vamos a ir Por la carretera Para que vean El entorno De acá De las casas Que se encuentran aquí Vamos a ver Si logramos llegar Hasta lo que Es igual llamado El salamo Pues todo Lo que es En la carretera Para que vean El entorno Verdad Así que pues Si alguien Está interesado O quiere Pues hablar Con el propietario Me puede contactar A este número Y con mucho gusto Yo brindaré La información Verdad Para que usted Pueda negociar Directamente Con el propietario Así sería Más Lo más Bueno Es lo más formal Que yo siempre He tenido Verdad De que siempre Las negociaciones Sean directas O sea Pues nosotros No estamos Como intermediarios Simplemente Subimos la publicidad Y se le da a conocer Verdad A la persona Que está interesada Y algún otro detalle Verdad Lo que uno también Les puede echar la mano También ahí Pues uno ve como Ayudarle también Al cliente Verdad Porque hay veces Que hay personas Que están en el exterior Y se les hace complicado Algunas cosas Por aquí estamos Para ayudarnos Mi hermano Y en cualquier cosa Pues nosotros Podemos ver también Como ayudarle En alguna situación Verdad Y si alguien También está interesado Mi hermano En querer publicar Su terreno O casa Me pueden contactar Y ahí nos ponemos De acuerdo Verdad Para poder Ver que día Le hacemos la filmación Y poner a la venta Su propiedad Verdad Como les repito Pues estas son Publicidades pagadas Las cuales pues yo No me meto En ningún tema De nada Verdad Aquí simplemente Hacemos la publicidad A lo cual El propietario Nos dice Tanto es lo que quiero Y esa es la negociación Que se va a hacer Con una persona Que está interesada En comprar Así es que pues Ahí el cliente Pone su precio Y ahí quien va a negociar Directamente Con el dueño Pues va a ser Usted Verdad Usted como comprador Porque eso es lo Lo más ideal Pues yo no No ando tratando Con intermediarios Sino que pues Directamente Con los dueños Para que así La negociación Sea directa Verdad Así es que pues Nos estamos evadiendo De muchas cosas Es un poquito difícil Pero Se puede Verdad Igual los recorridos Son hasta el terreno Verdad Si usted algún día Por medio del video Quiere llegar a ver El terreno Y conocerlo Pues con mucho gusto Puede ir también No hay ningún problema Y así Usted pues Quiere que lo guiamos Y pues Pueda ir a conocerlo También O quiere enviar Algún familiar Pero bienvenido Pues si con mucho gusto Nosotros vamos Y le mostramos La propiedad Para que pues Ahí la pueda ver Un familiar Y ahí pues Usted puede Dejarte dudas También Verdad Así es que pues De antemano Muchísimas gracias Siempre por ese apoyo Que nos brindan Gracias también Por apoyarnos Ahí en el canal De Douglas y Marleni SB Muchísimas gracias También por apoyar Este su canal Porque la verdad Pues vamos Preciando Con la ayuda de Dios Aquí vamos Así que Dios me lo bendiga Aquí está la publicación Mi hermano Dios me lo bendiga